We'll be talking crap, right? La sirena ¿Tienes luego a los jugs de fuera? Ah, mira, mira, ahí está la prima Mayra Mira, ahí está la sirena Según que está working a esteleros to pay for nursing school Sí, sí, no, no, come on She's gonna be a nurse Ya tiene ocho años a mí y ahí en estelero Todavía ni tiene una socias No mátorque no quiere la Johnson & Johnson No quiere la Johnson & Johnson I just made that up right now, dude, let's do it Que sue me los fans